La verdad es que la madre, decidete, porque no quiero más mentiras, sé que un ladrón está robado. La verdad es que la madre, decidete, porque no quiero más mentiras, sé que un ladrón está robándome tu vida. Así es, así es, algo estaba agarrado. Dime quiénes, porque no quiero más mentiras, sé que un ladrón está robándome tu vida. Se que un ladrón, el cambio es anterior, si es ahí o no. La guarda de arriba. Dime quién es, el que te arranca de mis besos y vida. Dime quién es, cómo se te vea arrebatarme tu corazón de una manera tan cobarde. Dime quién es, el que te puso entre la espada, que la pared. Decídete, porque no quiero más mentiras, sé que un ladrón está robándome tu vida. Dime quién es, cómo se te levanta. Dime quién es, cómo se te arranca de mis besos y vida. Dime quién es, cómo se te arranca de mis besos y vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!